Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Y ella no quiso escucharme, si sus labios se abrieron fue para decirle que ya no te quiero. Y yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro, como mis flores, quiste hallar el olvido. ¡Fuerte! ¡Al estilo! ¡Ale vamos! ¡Claro que sí! Me cansé de rogarle, con el llanto en los ojos, alce mi copa y grisele. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Buscríbete!